Fiorella Botaioli, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Un placer enorme, buen día. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, contanos... Bien, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Contanos un poquito sobre qué va la película La Uruguaya y también cómo fue preparar a este personaje a guerra. Sí. La película La Uruguaya va de un hombre de unos 45, 50 años que tiene un matrimonio, es mujer, cata y un hijo de dos años y tiene que viajar a Uruguay a retirar dólares, bueno, la crisis, bueno, la redundancia, no se pueden retirar dólares en esa época. Tiene que viajar a Uruguay a retirar dólares de un trabajo adelantado, él es escritor, que le dan para escribir dos libros. Se encuentra con una uruguaya 20 años más joven, con la que conecta en un festival donde él expone sus últimos libros en balizas. Y bueno, quedaron algunas cuestiones pendientes y bueno, la obra literaria se desarrolla todo 24 horas. La película también. Pasan cosas. Más serias públicas. O sea que son 24 horas intensas. Sí, 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 sí. ¿Vos habías ya leído el libro anteriormente? ¿Qué te ha parecido si la película es tal cual el libro o hubo alguna especie de adaptación? Es bastante leal porque Pedro Mayral, el escritor de la novela, es bastante descriptivo, tanto con la ciudad de Montevideo, que bueno, después para quienes quieran verla, Montevideo está muy, 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 muy linda a nivel foto y lugares icónicos. Pero con los personajes también es muy específico. Entonces eso a Ana, la directora, le permitió como tener todo medio en bandeja y ella le agregó la cuota, que por eso es que Pedro Mayral dice que su obra literaria fue como el puntapié para la respuesta de la pieza cinematográfica de Ana. Es como una respuesta feminista, por así llamarlo, al libro de Pedro del 2006. Y tu personaje específicamente, desde que lo leíste hasta que, bueno, llegó la hora de interpretarlo, ¿cómo fue ese trabajo? Bueno, creo que se fue construyendo más sobre el pucho. En el rodaje mismo fuimos encontrando algunas cosas externas que a la hora del rapado, por ejemplo, y el perro grandanés, que bueno, en el libro lo describen como un pitbull y después me cayó un perro con un par de quilitos. Y es más grande. Un poquito nomás. Sí, creo que todos esos factores externos me ayudaron a también estar un poco más a tierra, ¿viste? El perro, yo si no estaba confiada a la hora de manipularlo, tenía que parecer que era mío, que era una chica que lo domaba, que era... Claro, y eso tiene un proceso, ¿no? Sí, que el proceso fue menos de cinco horas porque me dieron al perro un tiempo antes como para que lo manipule en la plaza, en el Radisson. Y chau, después fue con un poquito de jamón, ¿viste? En el bolsillo, con Seba, Arseno, mi compañero, que era más que nada quien lo llevaba cuando no estábamos grabando, pero fue todo un desafío. Yo cuando llegó el perro dije, me caga la carrera. La embarra, la embarra. Todo bien hasta ese momento. ¿La película fue rodada toda en Uruguay o también en el exterior algo? No, fue en Montevideo un 70% el ruaje y un 30% la parte más que nada de Lucas Pereira y su mujer, de Jazmín Stewart, en Buenos Aires. Tuvo un método de financiamiento colectivo, hay socios productores, ¿no? Llevado a cabo por la productora de Hernán Casciari. Sí, que le mandamos un beso grande porque ellos son fieles seguidores de este proyecto, jugadores de este juego que inventó Hernán. Es como una especie de profounding que terminó saliendo bien porque, bueno, Hernán es muy bueno en lo que hace. Ya tenía su audiencia y no sabía hacer cine. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo un público, no sé hacer cine. Vendo bonos de 100 dólares. Vendió bonos, se financió la película y al ser el primer proyecto yo siempre digo que tuvo como la cuota, ¿viste? Cuando estás como tu proyecto, tu primer hijo, como las ganas y el amor que le metés y el trabajo en equipo. Creo que tuvieron como esa cuotita extra a diferencia del resto de los proyectos que son hermosos. Gancamos mucho Orsay, pero en la uruguaya, lo dice Hernán, es como que tiene ahí un tinte diferente. Divino, ¿sabes qué? Agustín Fernández, que es el productor de Tiranos Temblad, también tiene un canal de YouTube y él, justo mirando uno de sus programas, muestra el backstage de lo que fue la grabación en la Rambla y mostraba además cómo estos socios productores, muchos de ellos estaban participando en esas escenas que ustedes están grabando en la Rambla, inclusive mostraba escenas de, hay una escena de la película como que hay un ladrón que le roba una mochila y mostraba escenas de una persona que pasaba que no sabía que estaban grabando y se quiso meter también en la grabación. ¿Cómo fue ese momento? Ese día fue mágico. Primero agradecerle a Agustín, quien es un dúo, él y la novia, o sea, hicieron una película paralela. Sí, totalmente. Está buenísimo. Esta jornada de trabajo, la verdad que hacen un trabajo increíble, tiranos Temblad. Y los socios productores, nada, como fueron parte de este juego, ellos estuvieron en la preproducción de la película, en la elección de todo lo que es locaciones, bueno, el casting, un montón de cosas más, en el rodaje mismo y en la postproducción. En la etapa de rodaje implicaba que, bueno, con Seba estábamos ahí y de repente teníamos 800 ojos más que del otro lado. Además de ya la gente que está detrás de un rodaje, que es bastante, ahí como pueden ver en las imágenes. Qué lindo, la rambla de Montevideo, ¡agua! Ahora estás en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, ahora estoy viviendo acá. Se extraña, me imagino. Sí, se extraña más que nada los afectos y eso que te da la costa de respirar, de tomarte un mate y bajar un poco el día. Claro, claro. Pero qué lindo, volviendo al tema de los socios productores, qué lindo también, ¿no? Porque así puede generar de estar participando, ¿no? De lo que es esa película, participar también en que, bueno, le permite poder producir otras películas de esa manera, ¿no? Que vayan participando con lo que se puede, con determinado dinero y, bueno, te sentís parte, ¿no? Y está bueno que además vayan al momento de la escena, ¿no? De la grabación. Y además, ¿cómo no se van a sentir parte si fueron quienes ingritieron, o sea, quienes pusieron la plata de su bolsillo para que esto sea posible? O sea, sin ellos no hay proyecto, o sea, que bienvenidos sean. Siempre tuvieron una actitud súper respetuosa. Podía pasar de que en los 2000 haya algún bandito, ¿viste? De mala onda, que estuviera como tirando para abajo. Y la verdad es que estamos, yo estoy en el grupo de Telegram de ellos. Son muy buenos compañeros. Nos vamos a tomar un cafecito acá cuando no tenemos muchos amigos. O sea, son humanos increíbles. Así que vamos para laburarla todos juntos. Qué bueno. Bueno, ¿en qué cambió? ¿En qué te cambió a vos la película? ¿Cuánto influyó en tu carrera? ¿Qué significa La Uruguaya para vos? Bueno, la verdad que por esta modalidad estuvo bastante expuesto el proyecto durante todas las etapas, como dijimos. Y siempre fueron pasando cosas raras que suelen pasar después del estreno, ¿viste? Como eso, como que de repente... ¿Cosas raras como qué? No, cosas raras no. En realidad me refiero a más oportunidades. Ah, bien. A efectos positivos decís. Claro, a efectos positivos o tu nombre empieza a sonar un poco más y decís, pero cómo si la película no salió todavía. Es que bueno, hay un gran equipo de marketing detrás haciendo lo suyo y ya vamos una semana en cartel. Se estrenó el 17 de agosto y están pasando cosas. Las puertas empiezan a abrir. Sin duda fue un antes y un después en mi carrera y a nivel personal esta película me permitió ser el motivo por el cual estoy hoy acá, que en realidad hace muchos años quería hacerlo y con este proyecto dije, bueno, es el momento, es ahora. Divino, y ganaste el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Barcelona. Tremendo. Sí. No, una locura. El otro, el actor masculino es el de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero el que hace... Lupin, un francés. Ajá. Sí, 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 claro. Lupin. Sí. Él, como... O sea, el otro premio lo ganó él, como... ¿Viste? Claro. Yo me estaba jugando un café en Buenos Aires y me llamó la directora desde Barcelona. Fue muy emotivo, ahí se conectó a Hernán. Inesperado. Hermoso. Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, mi año, irónicamente me tengo que ir a Uruguay a grabar... Están con un proyecto Margarita de Cris Morena que lo produce HBO. Me voy ahí a hacer un papel, unas jornadas, voy a estar yendo y viendo. Y ahora estoy grabando formato tira televisiva para Polka, un proyecto que se llama Buenos Chicos. Terminé de grabar un cortometraje con un director conocido acá que se llama Taratuto, Santino Taratuto con Martín Pirojansky y otro actor. Y bueno, casting, casting, casting. Qué bueno. No, no, no. No, no. Pero que sí, que sí, que te dan premiaciones y todo. Así que, bueno, felicitaciones, Fiorella, a lo mejor entonces. Te mandamos un beso grande, felicitaciones y éxitos. ¿La viste la película, la viste con público? ¿Con público? ¿Fuiste a alguna sala a ver el estreno? Sí. La vi varias veces ya. Hermoso. Y es muy loco cómo cambia el público argentino y uruguayo. El uruguayo empatiza muchísimo. ¿Verdad? Claro. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Chao, chao. Chao.